¿Te gustan las músicas mexicanas o las de cualquier país? En este reto deberás salvar una sola canción. Esto es México contra el mundo. Esto es Trivia Quiz. ¿Estamos listos? ¡Yes! ¡Comencemos! Fuerza regida o Manuel Turizo. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confi... ¿A quién vas a salvar? Por mujeres como tú. El tiempo que pasa hoy no sube ver las horas que yo no quiero. Solo puedes salvar una canción. Y trae pura morra cae. Fuman puro bebé si no más toman es cae. Les gusta el rollo. Deja tus respuestas en los comentarios. Esto es México contra el mundo. Eslabón armado versus Quevedo. Si no supiste amar, ahora te puedes salvar. Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vez. Luis Miguel versus Karol G. ¿Qué bonitos ojos tienes? Quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te moleste. Y después le levanta. Blanquita parece holanda. Salva solo uno. Suscríbete a este canal. Esto es Trivia Quiz. Gloria Trevi versus Fariana. Celos de tu boca cuando besas a otra chica. Tengo celos. ¿Cuál canción prefieres? No te me acerques si no traes el flow, mamalón. Yo no quiero nada. Sal y te arrea. Sal y te arrea. Sal y te arrea. Sal y te arrea. Mi corazón estalla por tu amor. Que le vean cumbia a la gente. Ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve. ¿A quién vas a salvar? Espera un poco, un poquito más. Y se marchó y a su barco le llamó. Canciones de México contra el mundo. Quiero que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí. Y tomé, tomé, tomé la mejor decisión. Comenta tus respuestas. Si les digo que quiero que sea feliz mentiría. ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Me puse como, me vuelvas a llamar, te atabote el celular. Solo puedes salvar una canción. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Que no sé a dónde voy, no es real. Dicen que el tiempo va a jurarlo todo y sé que es mentira. Todo lejos dime dónde estás, te quiero chingarte, voy a arrastrar, dejarte. ¿Cuál canción prefieres? Aquí nos puede pasar, aquí nos puede pasar. Ella sabía que sabía que algún día pasaría. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo. Hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de la... Esto es México versus el mundo. Salva la canción que más te guste. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Cuál es tu cantante mexicano favorito? Dime si tú quisieras andar conmigo. Volaré contigo, danzaré contigo Deja en los comentarios si nos falta algún cantante Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Eso bebé, yo quiero comerte toda Te lo hace a medias, yo te beso Te aviso, la cagaste Dormiste en otra parte No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con... ¿Cuál música te gusta más? Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Muero cuando te vas, toco el cielo Solo di... Diviértete con Trivia Quiz Le manda dinero a tus papás Prueba el mundo si es por ti No más a ver, te he robado todo el día Me duele que no seas mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que tenía hoy Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Salva solo una canción Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Déjame explícarte No te creo nada Nada, nada No te creo nada Escoge la que prefieras Puedes seguir siendo el rey Sin esta reina a tu lado Pero bueno, vamos, vamos, vamos No te creo nada De día de día puedes ganarla Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes México contra el mundo Gracias a todos los suscriptores Que dejan sus mensajes en nuestros comentarios los estamos leyendo. ¡Un saludo a todos! Escoge uno de estos dos videos para que la diversión continúe. Suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y dale me gusta al video. Esto es Trivia Quiz.